bueno vamos a probar la moto nueva que hemos comprado estamos aquí de noche estamos con mi kawasaki mala salida para empezar mala salida pero no pasa nada no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Si funciona otra vez. Última vuelta. Última vuelta. Y vamos bien. Y vamos bien. A ver. a ver. perfecto. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. verfa, Perf, perfecto. Dejar tu like, comentario. Qué te ha parecido la carrera. Bueno, un poco, un poco fácil. Tenía que haber sido divertida y e impresionante, digamos desarrollada. Así,XXX. bueno, mejor vuelta 1.41.3 un segundo de diferencia así y nada amigos soy Walter AC7 suscribiros al canal si estás suscrito gracias y bueno dejar tu comentario y like que te pareció esta carrera chao cuídate gracias